Buenos días, amigos y amigas de Primera Europea. Venimos aquí en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en vuestro Parlamento. Esta semana empieza a trabajar la comisión de investigación sobre el escándalo Volkswagen. Ya sabéis, aquellos motores que emitían mucha más contaminación de la que supuestamente debían hacer y que además, hasta que alguien descubrió que algo fallaba, habían pasado todos los controles de seguridad para saber realmente lo que estaba pasando allí. Pues bueno, ya os dijimos la semana pasada que había una persona importante en este caso que desde Primera Europea íbamos a traer aquí, al Parlamento Europeo. Se trata de Vicente Franco, él es ingeniero, él es de Castelló y participó en el equipo con la ONG para la que trabaja que descubrió que alguna cosa no funcionaba en esos motores. Le hemos traído aquí para que todos los eurodiputados interesados, la verdad es que ha habido una importante afluencia, pudieran conocer cuál había sido su trabajo y cuáles sus recomendaciones desde un punto de vista estrictamente técnico. La parte política la haremos nosotros. Y estamos bastante de acuerdo en que Europa necesita mejores controles para evitar que se produzcan casos como este. Recordemos que estamos hablando de contaminación que afecta directamente a la salud de las personas. Vicente, muchísimas gracias por haber venido, por la paciencia que has tenido, porque estás aquí toda la tarde. Y bueno, ¿cuáles serían dos o tres conclusiones básicas de todo el trabajo que vosotros habéis hecho en este asunto? Las conclusiones básicas serían que el problema con las emisiones de los óxidos de nitrógeno del diésel permanece, que está más extendido de lo que creíamos en un principio y que necesita mejor regulación. La solución al problema es una combinación de mejor tecnología y mejor regulación. La tecnología existe ya, lo que no existe son los incentivos que permitan que esas tecnologías se apliquen de forma universal. Y eso es lo que va a ser vuestro trabajo. Para la tecnología estáis vosotros, estáis los ingenieros. Y como dices, ya hay método. O sea, esto es técnicamente viable, que los motores sean mucho más limpios de lo que son. Exacto, sí. Es posible tener un diésel mucho más limpio de lo que lo tenemos ahora, eso sin duda. Sin embargo, si no lo ha sido, ¿ha sido porque no se está aplicando correctamente esa tecnología? No lo ha sido porque la tecnología para tener el diésel limpio tiene unas contrapartidas en forma de aumento de costes, aumento del consumo, aunque sea muy ligero, que están ahí y que no hay que negar. Pero el problema es que si no aplicas la tecnología en todo su potencial, lo que tienes es unas emisiones de óxidos de nitrógeno que crecen de forma exponencial. Por lo tanto, por ganar, por recortar un poco los costes o por rebajar un poco el consumo, estamos multiplicando las emisiones contaminantes por 20. Eso es lo que no puede ser. Por lo tanto, es súper importante que los incentivos estén en su lugar y que aseguren que las tecnologías se aplican en toda su extensión. Creo que, Vicente, lo has dejado bastante claro. Nosotros lo tenemos muy claro. Primero está la salud de las personas y luego el negocio. Que haya una ligera pérdida de mercado o incluso de competitividad de un producto no debe ser una excusa para que no se respeten las reglas y además se esté vertiendo un producto contaminante a la atmósfera, a la que todos respiramos. Vamos a ser muy contundentes, vamos a trabajar mucho en este escándalo porque además de la sanidad pone en juego la confianza de los consumidores que querían comprar una cosa que no era así y también recordar que Volkswagen ha recibido muchísimo dinero público, muchísimas ayudas porque se suponía que estaba haciendo unos coches más limpios y menos contaminantes. Ha sido una jornada muy positiva. Nos ha dado muchísimos argumentos para continuar trabajando por lo que nosotros estamos aquí, con vosotros, por una sociedad también más sostenible, más respetuosa con el medioambiente y sobre todo con la sanidad. Para eso estamos aquí, en Primera Europea, en el Parlamento de Bruselas, en vuestro Parlamento. Vicente, muchísimas gracias. 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 Gracias.